¡Wow, papá! ¡Mira, qué bien se ve! Sí, llevemos uno a casa. Compremos un televisor que se vea tan bien como este. Oye, Luis, televisores buenos tienes muchos. Pero no te olvides que para que se vea así deberás tener un servicio de televisión en HD. Bueno, ¿es suficiente con el televisor? No, no. Además del televisor, necesitas un servicio de televisión en alta definición para que se vea con esta calidad. ¿Y eso es muy caro? Bueno, mientras algunos servicios de televisión te cobran una fortuna, Dish Latino te da HD gratis de por vida. No lo dudes, amigo. Suscríbete a Dish Latino. Sácale el máximo provecho a tu televisor HD. Elige tu paquete desde $22.99 al mes. Disfrutarás de la mejor programación en inglés y español. Recibe HD gratis de por vida. Tres meses gratis de HBO, Cinemax, Showtime y Stars. Instalación profesional gratis. Recibe Blockbuster at Home, que te da intercambio ilimitado de títulos por correo y TV Everywhere. Llama ya y suscríbete a Dish Latino. Dish Latino me conviene. Y a ti también. Llama. Conéctate, visítanos.